En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó, «¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? ¿Por qué he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, «Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. De nuevo quiero recordar al autor de éste Evangelio y el momento en que escribe. San Juan es un anciano, mira hacia atrás, tiene delante ya los escritos de los otros tres Evangelios, conoce ya las cartas de San Pablo, que hacía tiempo que había sido martirizado, igual que San Pedro. Es el último de los evangelistas, es el último de los apóstoles, era el más joven. Mira hacia atrás y recuerda. Y recuerda con nostalgia, con amor y con un gran dolor. Recuerda y escribe estos momentos de los cuales él fue testigo y que quedaron tan profundamente marcados en su vida, en su mente, que no los puede olvidar. ¿Qué dolor? Quieren matar a Jesús. ¿Por qué? Le mataron. Unos días después le mataron. ¿Por qué? Poco a poco va saliendo a la luz la verdad, la causa. Que si curas en sábado, Jesús vuelve contra ellos la acusación contra la adúltera, poco a poco va saliendo a la luz la verdad. Y será esta acusación, aquella que se pondrá de manifiesto en el último instante en el juicio ante el Sanedrín, en la casa de Caifás. Tú, siendo un hombre, te haces Dios. Tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y eso es una blasfemia. Jesús no lo niega. Podría haber dicho, un momento, ¿no? Yo, me habéis entendido mal. Si a mí me dicen, tú te haces Dios, yo digo, hay un momento, porque me habré expresado mal, pero de luego no tengo ni la más remota pretensión. Y se me pasa por la cabeza. Jesús no lo niega. Entonces, saca un argumento de la Escritura, pero no lo niega. Al contrario, dice con toda claridad, dice, creed en las obras, en las obras que hace mi Padre a través de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Y añade, para que comprendáis y sepáis, comprender, cabeza, saber, corazón, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. No solo no niega su divinidad, sino que la reafirma, intentar cogerle y se escapa. El jueves santo, por la noche, no pudo escaparse en el huerto de los olivos. ¿Qué significa? Significa que nuestro Señor muere precisamente porque se proclama Dios. No por otra cosa. Él es Dios. Dios hecho hombre. Y esto era una blasfemia para los judíos, pero es la realidad. Que daba una prueba definitiva, una obra definitiva, una obra del Padre definitiva. La resurrección. Pero esto es ya una manifestación de la conciencia de divinidad que tiene Jesús. ¿Sabe que Él es Dios? ¿Sabe lo que le va a pasar? Y no rehúye ese final negando aquella acusación que le están haciendo. Sí, soy Dios. Haced lo que queráis. Soy Dios, no lo niego. Unos años más tarde, una de las, no la primera carta, pero una de las primeras cartas que escribe San Pablo, una de las más emotivas a una comunidad que quiso mucho y que le hizo sufrir mucho a la comunidad de Corinto. En el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, los versículos 22 al 24, San Pablo dice, dice, los judíos piden signos, milagros. Los griegos exigen sabiduría, argumentos, teorías, filosofía. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Necedad para los judíos, escándalo para los griegos. Necedad y escándalo para unos y para otros. Pero para nosotros sabiduría de Dios y fuerza de Dios va a escribir San Pablo a esa pequeña y difícil comunidad de Corinto. Exigen obras, exigen milagros. Y nosotros presentamos y predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué obra quieres? Que me curen un cáncer. Que me venga un trabajo. Que me quiera Pepita, de la que yo estoy enamorado, o Juanito, del que estoy enamorada. Un milagrito. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Cinco millones de milagros todos seguidos y pediríamos el cinco millones más uno. Los judíos exigen signos. Los judíos exigen milagros para creer las obras. Y Jesús dice, es que es inútil. Es que no he hecho bastantes obras. Y seguís sin creer. Es que no he hecho bastantes obras en tu vida. Y sigues sin creer. Es que da igual. Es que si hubiera 500 mil millones de milagros que te hiciera en tu vida personal, da igual, seguiría sin creer. Pedirían los 500 mil millones más uno, y luego más otro, y luego más otro. Es que no hay solución. Es que ese no es el camino. Y tampoco es el camino, dice, repito, San Pablo, el de dar vueltas a la cabeza, ¿no? Yo quiero que tú me convenzas. El convencimiento que te doy es que he muerto por ti. Mira la cruz. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Que para uno será necedad, para otro será un escándalo, pero que es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Es el milagro. No te basta. No te basta para creer. No te basta. A mí me basta. No sé si es que siempre fui desconfiado. No lo sé. No creo. No creo que haya sido una persona desconfiada. No lo soy ahora. Pero ciertamente necesitaba algo convincente para fiarme de Jesús. Porque entendí cuando era un adolescente que eso implicaba seguirle a él con todas las consecuencias y, por lo tanto, poner mi vida a su servicio también con el sacerdocio. Fue la cruz lo que me convenció. Fue la cruz. Esta necedad, este escándalo. Fue la cruz. No fue ningún milagro. No digo que el Señor no hiciera antes, durante, después, en mi vida. Muchos. Muchos favores recibidos. Pero fue la cruz. ¿Me puedo fiar de alguien que ha muerto de esa manera? Torturado. Que podía haber evitado su muerte. Porque hay mucha gente que muere con torturas horrorosas. Pero alguien que podía haber evitado su muerte. Una muerte tan dura. Tan dolorosa. Que podía haberla evitado diciendo simplemente ¡Eh! Un momento. Aquí hay una confusión. Yo no soy Dios, por supuesto. Soy un profeta. Soy lo que quieras. ¿Que no queréis que cure los sábados? No curo. Que esa mujer la tenéis que apedrear. La apedreáis. Oye, lo que tú quieras. Pero a mí no me lleves al calvario. ¿De qué me voy a fiar? ¿De quién? ¿De un filósofo? Que dan vueltas a las cosas y las revuelven y luego al final llega otro el siguiente que dice tú estabas equivocado y el siguiente del siguiente dice tú estabas equivocado. Es que eso no es la historia de la filosofía. ¿De qué me voy a fiar? ¿De un político? De un político aquel que parodiaba Groucho Marx cuando decía muy serio estos son mis principios pero si no le gustan tengo otros. ¿De quién me voy a fiar? De un crucificado. De ese me voy a fiar. De alguien que podía haber evitado su tortura y su muerte y no lo hace. Estas son las obras. Y luego viene el extra la resurrección. El sello de autenticidad. Pero ya la cruz es suficiente. Señor yo me fío de ti. Has hecho muchas obras buenas y sobre todo has hecho esta y no te voy a apedrear negándote mi fe porque negarte mi fe es apedrearte. Negarte mi fe porque me escandalizo porque no has hecho suficientes millones y millones y millones de milagros para convencerme porque no me has dado suficientes argumentos teóricos para satisfacer mi pequeña inteligencia. Señor ese no es mi camino. Yo me fío de ti. Yo creo en ti. Tu cruz es para mí suficiente. Para otros será necedad o para otros será escándalo para mí es suficiente. Es suficiente. Esta es la gran obra Señor que tú has hecho por mí. Es suficiente. Aunque no hubiera más milagros para mí sería suficiente. Digámosle esto al Señor. Estoy contigo estoy contigo estoy contigo en lo bueno y en lo malo cuando me va bien cuando no y solamente te pido Señor y eso también es un milagro pero sí te lo pido que me des la fuerza para hacerte fiel estar siempre contigo pase lo que pase siempre siempre contigo. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!